Muy buenas tardes, apreciados estudiantes, docentes, administrativos y comunidad neogranadina. Mi nombre, Diana María Angulo Cardona, soy la directora del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Facultad de Estudios a Distancia. Es un placer saludarlos. Y saludarlos con tan buenas noticias. Quiero contarles que a partir de hoy ofrecemos un nuevo producto académico digital, denominado Magazine Pensamiento Global, el cual tiene como propósito hacer una reflexión académica permanente sobre la coyuntura política, social, económica, cultural del ámbito nacional e internacional. De tal manera que contaremos con invitados muy especiales, nuestros estudiantes que hacen una labor investigativa muy importante, nuestros docentes, funcionarios del sector público y privado y representantes de organizaciones no gubernamentales, quienes desde su quehacer nos van a retroalimentar de tal manera que logremos una conexión entre la universidad y la realidad. Sean todos muy bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias.